Bueno, y seguimos en esta tarde de algo de lluvia en Bogotá a esta hora, pero no importa, estamos en calor de hogar, todos en casa cuidándonos y nuevamente nos conectamos con la Feria Virtual del Libro Académico, llegando a sus hogares con literatura. A esta hora presentamos el libro El Proceso, edición definitiva, obra publicada por el Fondo Editorial ITM del Instituto Tecnológico Metropolitano. Estaremos con su autor, él nos hablará de su obra. Los dejo con Silvia Jiménez, directora del Fondo Editorial ITM. Silvia, muy buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias Milena, buenas tardes. Para todos ustedes me da muchísimo gusto estar en esta primera Feria Virtual del Libro Académico. Es un orgullo para el Instituto Tecnológico Metropolitano hacer parte de esta organización. Muchas gracias al libro, a Red Books por esta invitación. También me complace muchísimo esta tarde poder presentar esta obra maravillosa llamada precisamente El Proceso de Franz Kafka, pero como edición definitiva, escrita por don Guillermo Sánchez Trujillo, nacido en Medellín por allá en 1952, ha sido profesor de matemáticas, ha publicado otras obras como Internet para Abogados, La Red al Servicio de Sus Negocios, Enseñal Editora en 1999, Crimen y Castigo de Franz Kafka en Libros en Red en el 2004, y Los Secretos de Kafka, Siglo XXI, Editores, México en el 2011. Sobre todo, quiero aquí retomar una frase de Nelson Freddy Padilla, por allá que salió publicado en el periódico El Espectador de Bogotá en el 2009, donde parte de lo que decía de nuestro autor don Guillermo era que el mundo literario está en deuda en este momento con don Guillermo. Desde que apareció por primera vez El Proceso por allá en 1925, la novela fue un absoluto misterio, se sospechaba que estaba escrita en clave. Sin embargo, en esta edición y luego de una investigación de más de 30 años, don Guillermo logró armar ese rompecabezas que fue esta novela, y es así como en esta edición que hoy presentamos, que aparece por primera vez ordenada y completa como era el plan inicial de Kafka, y se resuelven varios de los principales enigmas que permanecieron sin resolver durante casi un siglo. Estamos convencidos de que esta edición será histórica, que abrirá las puertas del laberinto kafkiano hasta el presente hermético y hará florecer los estudios sobre la obra y vida del autor bajo una nueva luz. Don Guillermo, bienvenido. Es un gusto, como dije al comienzo, tenerlo a usted aquí. Tiene usted la palabra y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, doctora Silvia. Me complace mucho estar aquí en este conversatorio para presentar la edición definitiva del proceso. Avanzamos la... Pasamos la... No me he podido conectar tan poco. Bueno, el proceso, un modelo para armar. Esto quiere decir que Kafka armaba las novelas como si fueran juegos de necán. O sea, ese fue el gran problema que tuvieron las personas que querían ordenarla porque había primero que encontrar las piezas del rompecabezas. Con esas piezas armaron los bloques y después de tener los bloques, ensamblar la novela. Kafka era sobre todo un artesano de la literatura, que es todo lo contrario de lo que se ha pensado de él. Él se ha pensado, pues, que es un escritor como de arrebato, inspirado, pero no. Kafka era, como vamos a ver en el curso de esta charla, era una persona que hacía las obras sobre planos. Era un trabajo meticuloso, detallista y por eso es que es tan difícil tratar de encontrar la forma como él hacía las cosas porque realmente eran unos planos bastante bien armados. Siguiente. Devolvámonos. Ahí, démoslo ahí. A ver, desde que salió la novela publicada con un apéndice, siempre se quiso saber en qué parte de la novela iban esos capítulos. El problema es que nadie nunca la logró solucionar y entonces se pensó que el problema no tenía solución. al punto, pues, que Reiner Stack es como uno de los expertos, pues, más destacados en el estudio de la obra y la vida de Kafka. Dijo que la única posibilidad era que algún día en algún olvidado desván de traga se descubra un índice confeccionado por el propio Kafka. Entonces, a mí, pues, me va a tocar fungir de Kafka hoy porque yo tengo yo tengo el índice y lo voy a compartir con ustedes. ¿Pasamos? Eso. Bueno, cuando yo empecé este trabajo de investigación yo tenía pues como un presentimiento de que el proceso estaba relacionado con crimen y castigo. Había un capítulo de la novela El Proceso que es Viaje a Casa de la Madre que yo sabía que salía de Crimen y Castigo pero los otros capítulos no había forma de asociarlos a la novela de Dostoyevsky. Una tarde que pues estaba yo ahí como sin mucho que hacer decidí retomar la novela El Proceso y apenas empecé a leerlo me di cuenta de dónde salía el capítulo. Eso fue una cuestión pues así como una iluminación y ya de ahí en adelante seguí leyendo y ya sabía de dónde salió este y este y este y este o sea la novela estaba como madurando hasta que llegó el momento en que pum se abrió y me mostró digamos el lado oculto. yo una vez que una vez que descubrí que el proceso era una reescritura de cliven y castigo entonces me ideé unas carteleras en las que tenía las hojas de una fotocopia del proceso iba poniendo una hoja tras otra formaba unas columnas y luego iba leyendo la novela iba anotando a los lados las asociaciones que yo lograba hacer con crimen y castigo así con todos los capítulos o sea fueron 17 carteleras y luego pues esa información la organicé enseguida les muestro cómo pasamos aló bueno por favor ¿quién está moviendo eso? déjenlo así la novela el proceso está llena llena de pequeñas historias que salen de historias de crimen y castigo o sea no es que tenga una frasecita una palabrita un párrafo no son historias completas por lo menos uno puede encontrar en el proceso 100 150 historias de crimen y castigo yo les voy a presentar dos en este momento para que ustedes vean más o menos cómo es la relación que existe entre las dos novelas en el capítulo dos que se llama conversación con Fraud Grubaf y luego con la señorita Bussner se regañaron el que está manipulando las diapositivas sí el que está manipulando las diapositivas que ponga las pilas resulta que el crimen y castigo Raskolnikov visita a Sonia la prostituta para confesarle el crimen el asesinato de las dos mujeres la anciana y su hermana Isabel esa es esa reunión de Raskolnikov con Sonia Kafka la retoma y hace una visita Joseca visita a Fraud Grubaf que es una copia de la visita que Raskolnikov le hace a Sonia miremos cómo está estructurada dice el proceso eran pasadas las once y media cuando se escuchó a alguien en la escalera he venido tarde son las once lo menos dijo Raskolnikov sin mirarla sí murmuró Sonia son las once es cierto K corrió a ocultarse detrás de una puerta de pronto abrió una puerta a dos pasos de él y con gesto maquinal se asió a la hoja era la señorita Bussner que llegaba y había llegado hay alguien ahí preguntó la señorita Bussner y miró a su alrededor con los ojos muy abiertos ¿quién es? preguntó una alarmada voz femenina soy yo dijo K y avanzó hacia ella soy yo vengo a verla respondió Raskolnikov y entró en una minúscula antesala ah señor K dijo la señorita Bussner sonriendo buenas noches y le tendió la mano es usted Dios mío exclamó débilmente Sonia permaneciendo como clavada en su sitio como ustedes pueden ver pues no son exactamente iguales pero si se puede si se nota pues que que tiene que son historias similares a mí de esa de esa historia ahí vamos otra vez por favor regresen a la a mí de esta historia lo que más me interesa es saber de dónde la sacó Kafka es decir ya no me interesa la historia misma sino de dónde la sacó y si ustedes miran hay unos números de las notas que tienen el capítulo y la parte de la que la sacó Kafka que es el capítulo cuatro de la cuarta parte esos datos de dónde salieron esas citas son los que me van a permitir organizar la novela porque Kafka construyó el proceso siguiendo la estructura de crimen y castigo vamos a ver cómo siguiente por favor eso esta escena también es del capítulo dos y se llama el espionaje veamos lo que dice se oyó entonces llamar a la puerta del cuarto contiguo con unos golpes fuertes breves irregulares la señorita buchner palideció y se puso la mano en el corazón en ese momento alguien le dio tres golpecitos en la puerta dio tres golpecitos en la puerta presa de agitación y temor sonia fue hacia la puerta y abrió apenas se hubo recobrado Kafka saltó hacia la señorita buchner y le tomó su mano no tema nada susurró nada sonia no te asustes me siento desgraciada por eso oh dios mía que miserable soy fuera fuera dijo ella y se incorporó de nuevo apresuradamente pero váyase pero váyase que quiere él está escuchando detrás de la puerta sí lo oye todo sin embargo es vidrigailó había permanecido escuchando junto a la puerta durante todo ese tiempo la conversación le pareció interesante y digna de ser recortada bueno ahí ven ustedes esa esas dos historias pues tienen una estrecha relación y de nuevo como en la ficha anterior me interesa sobremanera ya una vez descubierto pues las las historias es de donde provienen en este caso del capítulo quinto y una de las citas es del capítulo cuarto pero en general estas salen del capítulo quinto pasemos esta es una representación de la escena del espionaje aquí en la en la ilustración de la izquierda aparece en la izquierda derecha está Joseph K Roylan Bussner y el capitán Lance que espía la conversación de de K y la señorita Bussner y en la derecha tenemos a Svidrigailóf Sonia y Rascón Nicol eso muestra pues como son de parecida las dos escenas que si las representamos gráficamente pues son iguales ahora bien hay una cosa aquí que es interesante y es que como digamos tenemos tres personajes en tres papeles idénticos podemos asociar los personajes de las dos novelas eso quiere decir que Joseph K es Rascón Nicol la señorita Bussner es Sonia y el capitán Lance es Svidrigailóf y así con todos los personajes de la novela siguiente eso bueno aquí se ve pues como muy pequeño pero vemos que en crimen y castigo tenemos a Raskolnikov a Svidrigailóf y al capitán Lance que se corresponden con Joseph K perdón Raskolnikov Lugine y Svidrigailóf que se corresponden con Joseph K y el capitán Lance que a su vez representan a Kafka porque esa es una de las cosas digamos maravillosas de esta novela y es que tiene distintos niveles tiene un nivel de ficción que es el de los personajes de crimen y castigo está la obra misma donde hay unos personajes que son los personajes de Kafka y están los personajes de la vida real que ellos representan los tres primeros capítulos de esta novela cuentan una historia del compromiso matrimonial de Kafka infeliz no es una buena historia porque Kafka cuando uno descubre la historia secreta se da cuenta que Kafka era como dicen ahora un maltratador pero eso dejemos pues que ustedes lo descubran cuando tengan el libro para ustedes como pueden ver son muchos son muchos todos los personajes del proceso tienen una contraparte en crimen y castigo porque todos salen de crimen y castigo el que más personajes tiene es el detective Porfirio el juez que persigue a Raskolnikov ese señor es el inspector que interroga a Raskolnikov o yo sé que cae en el primer capítulo es también el abogado por eso es que cuando Joseph K contrata a un abogado las cosas se empeoran cada vez está más enredado cada vez el juicio el proceso digo se le viene encima ya no se puede quitar ese proceso desde que se consigue el abogado pero es que si miramos en el lado de Dostoyevsky ese abogado es el detective que perseguía a Raskolnikov o sea que Joseph K al contratar al abogado contrató a su principal enemigo pero esas son cosas que solamente se ven cuando uno tiene pues esta radiografía de la novela también este Porfirio es el sacerdote es el comerciante es el pintor en fin muchos personajes bueno pasemos acá ustedes pueden ver que encerrado en unos rectángulos de líneas rojas están encerradas las citas de las dos historias que habíamos de las que habíamos hablado en una en una diapositiva anterior esas son apenas una parte de la tabla la tabla toda representa el capítulo o sea esta tabla con esas con esos numeritos representa el capítulo y este cuadro de la derecha estos capítulos de la derecha que yo llamo la radiografía la radio la radiografía son los capítulos de crimen y castigo que Kafka utiliza para construir su capítulo o sea el capítulo dos del proceso Kafka lo construye con el seis tres cuatro cuatro y cuatro cinco de crimen y castigo esa estructura interna es muy interesante porque nos permite ver entre otras cosas cómo está hecho el capítulo este capítulo está hecho de tres partes de tres partes que es algo pues que cuando uno lee el capítulo no lo ve por ninguna parte siguiente bueno ahora sí ya estamos listos para ordenar la novela resulta que la novela tenía inicialmente o tiene 17 capítulos de esos 17 capítulos hay unos que se pueden ordenar en una línea del tiempo porque la trama pues se va desarrollando de una manera lineal entonces el capítulo número uno es la detención que es el día martes del cumpleaños de K que llegan los detectives pues se irrumpen en la habitación de él eso en la mañana por la tarde yo sé K regresa y decide visitar a la señorita Biusner para excusarse por el desorden que pudieron haber causado en la mañana porque la detención o el interrogatorio mejor se hizo en el cuarto de la señorita Biusner cinco días después o sea el primer domingo es el capítulo la amiga de B ocho días después el segundo domingo es la primera investigación al otro domingo es el capítulo en la sala vacía el estudiante de las oficinas hasta ahí estos tres capítulos que siguen digamos que se ordenan en el tiempo porque ocurren cosas que solamente pueden suceder en el orden en que las tenemos aquí y es que en el tío Lenny K conoce al abogado el tío lo lleva a la casa del abogado se lo presenta y entonces K lo contrata en el capítulo abogado fabricante pintor ya K está muy aburrido con el abogado y él piensa que lo mejor que puede hacer es despedirlo pues que el abogado no le ha servido de mucho y en el comerciante block despide el abogado K finalmente va a la casa del abogado y se despide o sea que K lo conoce K piensa despedirlo y finalmente lo despide esos capítulos van en ese orden los dos últimos capítulos viaje a casa de la madre y fin los podemos fechar por relación al cumplimiento de los años de K y es que viaje a casa de la madre es 15 días antes de cumplir 31 años y el fin es la víspera del cumpleaños o sea que esos dos van en ese orden ahí tenemos 11 capítulos tenemos 10 capítulos perdón bueno ahora aquí a la derecha hay unos capítulos que están en columna esos son los capítulos que no hay donde ponerlos por mucho que le bregue uno no encuentra donde ponerlos con decir que tuvo 80 años sudando la gota gorda a los expertos europeos y norteamericanos tratando de ver dónde metían esos capítulos y no pudieron y es que no se puede o sea esos capítulos ya vamos a ver solamente se pueden ordenar teniendo en cuenta la estructura de crimen y castigo pasemos por favor aquí a la izquierda van a aparecer los capítulos que estaban en la línea del tiempo continuemos hombre no hagan eso por Dios bueno aquí tenemos ya el proceso armado está hecho de cinco bloques si ustedes miran el primer bloque el último capítulo en la sala vacía el estudiante de las oficinas en la radiografía o pues uno de los capítulos de la estructura es uno dos y el flagelador viene de dos dos o sea que el flagelador sigue en la casa vacía el estudiante de las oficinas y luego siguen los otros capítulos de la parte dos luego sigue un bloque que empieza en la parte tres y termina con el capítulo comerciante blog despido del abogado que tiene entre sus capítulos el cinco cuatro cuatro y la casa empieza en seis cuatro después de cinco cuatro sigue seis cuatro es por eso que se necesita estas referencias pues lo que hemos llamado las radiografías que son las que finalmente llenan los vacíos que no se pueden llenar de ninguna u otra manera eso eso era muy complicado pues si uno no encontraba el palincesto la novela no se podía armar ahora bien ¿qué objetivo perseguía Kafka estructurando la novela la estructura de esta manera? resulta que si Kafka no hubiera hecho esto sino que hubiera entregado la novela ordenada la novela se hubiera perdido porque es que lo interesante de la novela son las cosas que tiene ocultas y esas cosas ocultas solamente se pueden ver cuando se conoce que viene de crimen y castigo porque entonces uno ahí se da cuenta de un montón de historias por ejemplo el uso que hace Kafka del montaje cinematográfico para construir la ciudad del proceso que es una ciudad que no existe pero que es una ciudad que él construye con base en San Petersburgo de crimen y castigo él coge las locaciones de crimen y castigo y mediante un procedimiento semejante al montaje cinematográfico él monta los planos de manera distinta y entonces así crea unos espacios que en la realidad no existen que son inventados pero que tienen digámoslo así un referente concreto que es la ciudad de San Petersburgo toda la vida se pensó que que la ciudad del proceso era Praga ¿por qué? pues hombre porque como dice Marta de Robert está descrita con tanto detalle esa ciudad que tiene que ser Praga porque es que Praga era la única ciudad que Kafka conocía en detalle fue la única ciudad en la que vivió tiempos donde nació se crió estudió y trabajó él estuvo en otras ciudades pero por días entonces esa ciudad tan detallada tiene que ser Praga pero había un problema y era que no había un solo lugar de la novela que se pareciera a la ciudad entonces era Kafka pero no era era Praga pero no era Praga lo que dicen es porque las palabras pueden con todo que Kafka metaforizaba la ciudad o sea es Praga pero no es Praga allá en les voy a contar una historia allá en Praga Praga es una ciudad que vive de Kafka en gran parte es una ciudad muy turística entre otras cosas es una ciudad muy hermosa y a la gente le gusta mucho ir allá esa fue una ciudad que en la segunda guerra mundial no sufrió nada no le tumbaron un muro lo que sí hicieron fue que acabaron con todos los judíos pero la ciudad pues propiamente pues la ciudad material no la tocaron porque Hitler quería que esa ciudad sirviera de museo para hacer un museo de una raza extinguida según decía él entonces Praga como les digo no se parecía en nada a a la a la ciudad de la novela Kafka nunca quiso a Praga porque Praga nunca lo quisieron y todavía no lo quieren a pesar de que la ciudad hoy por hoy vive de Kafka es una ciudad donde uno consigue llaveros cachuchas camisetas juguetes todo con el nombre de Kafka y entonces lo que yo les iba a contar que se me estaba olvidando porque realmente no sé qué tan buena historia era es que entre otras cosas pues para para hacer el el uso completo pues de Kafka allá en Praga tenían unos unos tours en los que llevaban a la gente a visitar los lugares pues importantes en la vida y en la obra de Kafka entonces la casa donde nació la universidad donde estudió la escuela las distintas casas donde trabajó en fin todo eso está muy identificado los cafés el café de arco el en fin toda esa parte de la vida de Kafka se conoce súper bien porque como les digo él vivió toda la vida allá y pues tenía pues sus amigos en fin pero la otra parte del proceso de la ciudad del proceso ellos dicen que llevan a los turistas los llevan por allá a las afueras de la ciudad para mostrarles dónde era el tribunal y dónde fue también que mataron a Kafka pero en los lugares no existen y yo en un libro que escribí los secretos de Kafka pues yo me burlo de eso porque es que uno allá ve esos llenos de chinos primero eran japoneses ya son chinos esos llenos de chinos todos con cámaras tomándole fotos pues dónde fue que era el tribunal dónde fue que mataron a Kafka y yo pues escribí y mostré que realmente Praga no era la ciudad del proceso entonces acabé con el paseo porque ya ese paseo ya no ya no lo dan la última vez que estuve en Praga yo fui a la oficina de turismo que es la que organiza ese tour y les y les pregunté que si iban a hacer el tour Kafka y se quedaron mirándome y parece que me reconocieron porque no volvieron a decir nada no me contestaban no me decían nada y bueno incluso la exposición que tenían en el museo que era una exposición que tenía dos partes Kafka en Praga y Praga en Kafka la parte de Kafka en Praga pues la conservaron toda son fotos de de Praga pues relacionadas con Kafka pero la parte de la exposición que es Praga en Kafka la eliminaron entonces ya ustedes se podrán dar cuenta de por qué a mí no me quieren pues ni en Praga ni en otros lugares pues relacionados académicamente con Kafka pero bueno uno no tiene que caerle bien a todo el mundo continuemos terminemos yo quiero terminar con esta parte de si el proceso es una novela inacabada hace unos días en una universidad de Medellín yo llevé un trabajo para que me lo publicaran y resulta que ellos tenían un experto en Kafka pues no faltó sino que me pegara que cualquier editor por bruto que fuera sabía que la novela estaba sin terminar así me dijo así me despachó y así me quedé porque no me publicaron nada pues bueno yo creo que la novela quedó como tenía que quedar es decir Kafka la abandonó porque ya no tenía nada más que decir ya no le interesaba más porque el cuento con Kafka era que él cogió la novela de crimen y castigo no solamente para escribir las historias que había en ella sino primero para vivirlas o sea que Kafka lo que hacía era que cogía una historia de crimen y castigo la vivía en la vida real y luego de que la vivía la escribía en el caso del proceso la historia es el compromiso matrimonial en crimen y castigo hay una historia que es la historia de Dunia la hermana de Raskolnikov que se compromete el matrimonio con un abogado muy mala leche que se llama Lugine entonces ese fue un matrimonio que Raskolnikov dijo pues que no iba a permitir que se hiciera y esvidrigaló lo mismo y lo cierto el caso fue que acabaron ese matrimonio Kafka decidió vivir esa historia de una manera increíble de una manera perversa porque hasta las fechas coinciden el matrimonio en la vida real de Kafka se acabó un 12 de julio en un hotel en Laskan y Cherhov y en crimen y castigo la novela trae ese episodio el 12 de julio y se rompe en una pensión o sea en un hotel el mismo día ¿cómo hacía él para cuadrar las cosas? no sé pero las cuadraba y no solamente esas sino muchas otras o sea él vivió primero en la vida real el matrimonio de Dunia y Lugini yo me imagino que esa historia le gustaba mucho porque al final el compromiso se rompía si él seguía el guión al pie de la letra entonces él no se iba a casar y eso era lo que él quería lo que quería era no casarse y después de que se rompió el compromiso matrimonial el 12 de julio de 1914 exactamente un mes después empezó a escribir el proceso ese era el ciclo el modus operandi de Kafka vivía una historia de crimen y castigo y luego la escribía utilizando crimen y castigo esa es una esa es una obra que se se enrolla sobre sí mismo entonces ¿por qué digo yo que el proceso es una novela terminada? si miramos la la diapositiva anterior vamos a ver que los dos últimos capítulos del proceso viaje a casa de la madre y el fin son los dos últimos capítulos salen de los dos últimos capítulos de crimen y castigo que son el 7-6 y el 8-6 o sea las novelas terminan sincronizadas perfectamente eso si no es una prueba de que la novela está terminada es por lo menos un indicio pasemos de nuevo a la aquí una clave muy importante para leer el proceso es la vela la luz resulta que en esta entrevista que le hace el inspector a Rascónico perdón a Joseph K que es la 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 ilustración de la izquierda la foto de la izquierda el inspector cuando va a interrogar a Rascónico tiene una mesita en una mesita tiene una aguja o mejor un acerico pues lleno de alfileres una caja de fósforos y una vela y un libro la gente pues no sabe que que por qué Kafka dice que el inspector necesitaba esas cosas para poder interrogar a Joseph K y es que ese interrogatorio que le hace el inspector a Joseph K sale del interrogatorio que le hizo Porfirio a Rascónico donde Porfirio le dice que él sabe quién es el asesino pero que no lo va a detener porque no tiene afán él va a esperar para que el asesino empiece a dar vueltas y vueltas en torno a él como una mariposa en torno a la llama y cuando se acerque lo suficiente abrirá la boca y se la tragará Pascónico pues está pálido pues que se muera del susto y eso es lo que le está diciendo Joseph K el inspector a Joseph K cuando Joseph K dice mentiras o una impertinencia entonces el inspector empieza a jugar con la con la calle de Fórforos como quien dice seguí con esta pendejada y diréis que te voy voy a prender la vela y capítulo tras capítulo Joseph K está más y más y más cerca de la luz de la vela aquí en este capítulo Joseph K está con el comerciante ese es el capítulo en el que K renuncia al abogado y ya una vez que renuncia al abogado pues miren que está muy cerquita de la vela viene el capítulo en la catedral en la que lo juzgan y lo condenan es esa luz esa luz que es viene de adentro de del tribunal una luz pues enseguecedora esa luz es finalmente pues cuando la llama abraza la mariposa paseos bueno finalmente tenemos entonces las dos ediciones del proceso de un lado tenemos la edición tradicional que es la edición de círculo de lectores hay otra que es la de Galaxia Gutenberg que sigue la edición crítica alemana pero es peor que esta porque es que en la edición del Galaxia lo que hacen es que cogen este capítulo de la amiga de la señorita Bussner y lo matan para el apéndice o sea que en vez de suprimir el apéndice lo que hace es que lo aumenta entonces dejemos esta esta ha sido la edición del proceso desde 1935 como les digo nunca la pudieron ordenar y así se quedó esto con el apéndice y se quedó con el apéndice esta ya no tiene el apéndice ustedes acabaron de ver cómo la ordené yo no hice suposiciones no tuve que inventar nada simplemente de una manera yo diría que mecánica pues solví el problema del orden de la novela así pues que si van a comprar el proceso ya saben cuál es la edición que tienen que llevarse bueno eso era lo que les tenía que decir espero que haya quedado claro pues cuál fue el proceso mediante el cual Kafka construyó su novela hay muchas cosas muchas más cosas que decir de la novela pero yo quería centrarme en este problema porque es muy importante darse uno cuenta de que lo que le venden a uno como el proceso en realidad no es el proceso eso no es una novela eso es un desorden los editores no quisieron nunca publicar mi novela por razones de dinero creo por razones de prestigio por racismo y sobre todo por pendejos pues creo yo muchas gracias don Guillermo muchísimas gracias a usted ofrecerle disculpas por el paso de las diapositivas son cosas que pasan en vivo bueno don Guillermo tenemos algunas preguntas de personas que se conectan a esta hora con nosotros a través de youtube y facebook live muchísimas gracias a todas las personas que están acompañándonos aquí en este diálogo con don Guillermo Sánchez autor del libro el proceso bueno y vamos aquí con Martín Leonardo que nos pregunta ¿qué lo motivó a incursionar en esta aventura tan detectivesca don Guillermo? precisamente eso yo siempre fui un lector así voraz de novelas policíacas yo me leí completico el séptimo círculo la colección de Borges y me apasionaba entonces esta sí yo creo que es una buena comparación esto es una historia detectivesca si uno la mirara pues en todo su detalle todas las pistas que tuve que seguir que devolver como seguía por el otro lado pero eso fue lo que me encantó y yo soy de las personas que me gusta terminar lo que empiezo y me demoré mucho haciéndolo pero me divertí mucho también genial bueno nos pregunta Tirón Steven Orrego Sánchez a quien enviamos un saludo hoy gracias por estar aquí conectado con la Feria Virtual del Libro Académico que tan cierto es que Kafka se inspiró en un mito o leyenda colombiana para escribir la metamorfosis no sé si de pronto don Guillermo nos pueda ayudar a resolver esta pregunta con mucho gusto sí sí puedo ayudarles porque la la primera obra de Kafka que estudié en profundidad fue la metamorfosis y y no ese cuento puede ser ese cuento chino más chino que el que le pongan no la metamorfosis también sale de crimen y castigo sale de crimen y castigo y de otro libro que se llama La Venus de las Pieles de Sáchez Mazocco esos dos libros son los que le dan a Kafka todos los elementos para por decir algo Rascónico se consideraba un gusano él decía soy una él decía que la vieja era una limaña pero después termina diciendo yo soy una limaña peor que la que asesiné que es un piojo estético que es un gusano pues lo tratan así pero sobre todo que el capítulo 3 de la primera parte de crimen y castigo empieza en una historia similar como las que les mostré ahora al inicio de la metamorfosis o sea tiene párrafos que son idénticos idénticos a crimen y castigo y la parte de Sáchez Mazocco con decirles que Gregor Sansa es un anagrama de Sáchez Mazocco o sea pues que eso de que un mito chipcha es eso es un mito chipcha y no un cuento chip me disculpan la franqueza pero es que no soy ley claro que sí Guillermo muchísimas gracias bueno Álvaro Muñoz le manda un saludo y le agradece don Guillermo por el gran trabajo que ha hecho acerca del proceso y de Kafka en general le manda un saludo con muchísima admiración y respeto muchas gracias Álvaro por seguirnos muchas gracias don Guillermo por esa presentación y a todos los participantes y a los organizadores muchas gracias Martín por ese saludo bueno y hasta ahora tenemos 53 conectados en YouTube siguiendo a don Guillermo y la presentación que nos hace del proceso y 29 personas que nos están siguiendo en este momento en Facebook muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron hoy con nosotros gracias a don Guillermo por por este maravilloso relato lo voy a dejar en pantalla completa para que lo vean lo reconozcan y lo saluden porque realmente sí es un gran aporte el que nos ha hecho el día de hoy bueno y dando ya este saludo de despedida a don Guillermo y de gratitud sobre todo quiero agradecer a todas las personas que se conectaron a YouTube y Facebook Live dejen sus comentarios y sus preguntas para el autor y él estará resolviéndolos recuerden que puede adquirir los libros del editorial ITM del fondo editorial ITM a través de redbooks.com.co y el libro.net en nuestro canal de YouTube hemos creado una lista titulada un instante con los autores allí podrán encontrar algunas de las obras destacadas de las diferentes editoriales que participan en esta primera versión de la Feria Virtual del Libro Académico sigan conectados en breve venimos con más venimos con la Universidad Autónoma de Occidente acoso textual una cacería de columnas periodísticas no se muevan quédense con nosotros gracias por seguirnos gracias por y